Ella descubrió en el monte su mejor estrella Cuando se sintió llamada siendo muy pequeña Descalza y enamorada fue a rodar la tierra Para contar a todo el mundo buenas nuevas Ella salió de Santiago con la primavera Cuando ahuyentaba el frío de la peor pobreza Soñaba una patria grande sin las penas viejas Cuando Buenos Aires era tan ajena Ella es la mamantula, la flor santiagueña Guapa madre del coraje, compasión y entrega Acerca la luz de tus pasos porque mis tinieblas Necesitan fuego del amor que quema Gloria por cruzar los tiempos por ser la pionera Cuando de los olvidados fuiste quita apenas Alegre pusiste la chispa con la luz perfecta Para que la cruz trascienda la madera Mamá, ruega por nosotros desde tu trinchera Antula de los pasos firmes y alegría plena Reparo de los corazones que no tienen vuelta Aquí está, aquí está tu pueblo, esta es nuestra tierra Ella es la mamantula, la flor santiagueña Guapa madre del coraje, compasión y entrega Acerca la luz de tus pasos porque mis tinieblas Necesitan fuego del amor que quema